El director de desarrollo económico Carlos Pérez Chávez señaló que en cuanto a la llegada de empresas a Celaya se realiza gestiones con empresas españolas que ayudarán a promover tanto tecnología y partes automotrices a las grandes empresas como Honda en su instalación. Por ello la dirección hace estos convenios impulsando la región en países gallegos. Ya se está trabajando en esos proyectos, próximamente esperamos la llegada de tanto del gobierno de Galicia como de empresarios gallegos para empezar ya a trabajar en base a estos convenios marcos que se elaboraron. Adicional a esto hay algunos empresarios de Galicia que están en trámite para su instalación en la localidad y traer un gran desarrollo económico y más empleos. En cuanto a la instalación de la empresa Audi, Carlos Pérez señaló que apoyan al gobierno del estado con la información necesaria en las reuniones con empresarios acerca de la zona Laja Bajío, ya que la negociación la realiza el gobierno del estado. Evidentemente Celaya tiene muchas posibilidades de aumentar sus inversiones automotrices, pero es una decisión que se evalúan diversas posibilidades, incluso varios estados están ahí realizando ese concurso. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Blanca Mireles.